Ante la petición del alcalde soledense Ricardo Gallardo Cardona de destituir al titular del organismo operador de agua potable, Francisco Muñiz Pereira, pide al regidor Sergio Zapata Montoya que primero se efectúe una investigación. Es un planteamiento personal del alcalde de Soledad, yo por lo que pugnaría sería para que se revisara a fondo el tema de la administración en Interapas, evaluar la información financiera y evaluar la administración que se ha tenido a cargo del ingeniero Muñiz. Y es que para efectuar dicho cambio es necesario que exista el consenso de los integrantes de la Junta de Gobierno del Interapas. Yo concluiré conforme a lo que establece la ley, cuando diga la Junta de Gobierno, la máxima autoridad, la Junta de Gobierno determina cuándo debo de entregar. No está establecido en la ley el periodo, es la Junta de Gobierno la máxima autoridad y ésta decidirá hasta cuándo esté el director general, servidor y directivos también del Interapas. ¿Y es la propia Junta de Gobierno quien propone también quien funge como nuevo titular? Es el presidente de la Junta de Gobierno quien propone y es la Junta de Gobierno quien designa. El regidor Zapata Montoya, quien también es presidente de la Comisión de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado de San Luis Potosí, señaló que el Ayuntamiento Capitalino trabaja en ello, revisar la gestión y los trabajos del titular del Interapas y será luego cuando pueda emitirse una opinión respecto a si hay la necesidad de llevar a cabo dicho cambio. Planoinformativo.com, Aime Torres.